Música Seguimos en busca de nuestra historia para llegar a otra hermosa cazona La del historiador José de la Riva Güero de Oslo Una de las más grandes y mejor conservadas de la ciudad Música Esta fue construida por uno de los comerciantes más poderosos del Virrenato del Perú del siglo XVIII Antepasado de nuestro historiador Música Con retratos de familia, mobiliario, cuadros de la escuela cusqueña y limeña Y un poco de imaginación No nos es difícil trasladarnos todo lo vivido en esa casa Música Ahora al Palacio de Osambela, cuya construcción es muy posterior Música El Palacio de Osambela, también llamada Casa Oquendo, está a dos cuadras de palacio Y es muy interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de casonas en Lima tienen dos pisos Esta tiene cuatro, ¿por qué? Porque en el último piso hay un mirador En este mirador, el antiguo propietario solía ver los barcos que llegaban al Callao Música Ahí se ubicó originalmente el noviciado de Santo Domingo La mayoría de casonas en Lima tiene dos patios Uno adelante y otro atrás En Osambela, la distribución de sus patios es paralela Uno al lado del otro Música Un típico detalle Y de las casonas limeñas son sus puertas Gigantescas ¿Por qué? Porque permitían el paso de los carruajes Y solo se abrían en esa oportunidad Y también para los días de fiesta Hay una puerta de uso diario Más pequeña y que se abre independientemente de estas Este es otro detalle importante Las aldabas Que eran El timbre de la época Vamos a ver si nos dejan entrar a la Casa Goyenecha Cumple su función La Casa de Goyenecha Hoy propiedad del banco de crédito Es una de las primeras edificaciones Influenciadas por el estilo del siglo XVIII Y el estilo de moda Es el francés Una recomendación para caminar por Lima De vez en cuando caminen así Los balcones siempre fueron un distintivo de Lima Y llamó la atención que hubiera tantos y tan largos Por esta razón Lima siempre ha sido considerada una ciudad de estilo morisco Ya que muchos de sus alarices en ese entonces eran de origen mudéja Como se le llamaba a los españoles de religión musulmana Viene junto con los españoles Viene mucho de los moriscos De los musárabes De lo que los árabes aportaron a España En todas partes los balcones son para lucirse Para asomarse Para que lo vean a uno que está en una casa importante El único sitio No tan lleno de misterio Tan lleno de escondidas Es en Lima, Perú Yo nunca he visto y conozco bien el mundo Y sobre todo su arquitectura Salvo, salvo En el corazón De Arabia En fin Como Damasco por ejemplo No hay nada como los balcones limeños No hay nada más oriental Más árabe que los balcones limeños En los cuales se puede ver sin ser visto Los balcones limeños Son el elemento singular De nuestra arquitectura urbana colonial Y son únicos en el continente Mario Vargas Llosa Tiene una pequeña obra de teatro Llamada El Loco de los Balcones Y está basada en un personaje Muy singular y curioso Que existió en Lima Su nombre Bruno Rossell Él fue un profesor universitario Que defendía los balcones De las demoliciones Los llevaba a un corralón De su propiedad Años más tarde Este corralón Misteriosamente Se incendió ¿Cuántos balcones Se habrán perdido ahí? Según Bruno Rossell Los balcones son para Lima Lo que la Torre Eiffel para París La Estatua de la Libertad Para Nueva York Y los leones de Trafalgar Square Para Londres Un sello característico Cargado de una importante unicidad No se sabe con exactitud Cuando se empezaron a construir Estos balcones de cajonería en Lima Y según algunos especialistas Ya en 1555 Existían pequeños balcones Con ventanas y celosías Para el siglo XVII Ya había muchísimos Y sorprendían a los visitantes Mirar sin ser visto Mirar sin ser visto Esa era la consigna en Lima Ejemplificada por las tapadas Y nuestros famosísimos balcones Este de Torre Tagle Es particularmente impresionante Porque mantiene Estas celosías Que dejaban entrar Y dejan entrar El frescor de la tarde Las señoras y los señores Venían acá hasta este balcón A mirar La visita A mirar Las procesiones Que se dirigían a San Pedro Hoy Si nos asomamos Quizás Podremos ver Ticos y manifestantes Otra de las características De las casonas coloniales Son las rejas Cada reja Hacía alarde De poder económico Y social Las familias limeñas Rivalizaban entre sí Para ver quién tenía La reja más bella Y mejor labrada Y es seguro Que por esta razón Los portones siempre Se encontraban entreabiertos Para que los vecinos Juzgaran Con sus propios ojos Balcones Puertas Rejas Fachadas Además de plantas Y frutales Que asomaban En los patios internos Hicieron de Lima Una postal De formas y colores Única e irrepetida No están todos Los que tienen que estar Hay muchas casonas Y balcones Que ya no existen Desaparecieron Pero si uno camina Con el ojo Bien abierto Y escarba Por entre la gente Y los comercios Quizás Llega a descubrir Una pequeña casona Con su balcón Que aún falte Por restaurar Y ahí Podrán Ver el misterio De una lima Que ya se fue Señor de los cielos Por favor Escúcheme Jamás Yo lloré Que ya se fue No hay ni de mí 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 Alcón ¡Suscríbete al canal!